Pues la vida siempre nos trae sorpresas. Yo, en lo personal, yo no me sentía totalmente preparado. Hice examen aparenta de la Universidad de Guadalajara en dos ocasiones y no quedé. El sueño de toda la vida siempre fue viajar, pero pues yo no contaba con lo caro que son estas escuelas. Ellos no me iban a apoyar en esto. Nunca soñé con ser estilista. Como que la gente cree que el tener una licenciatura te hace mejor persona. Yo no vengo de la cumplir los sueños de nadie y me gradué como licenciado en turismo. He podido viajar a otros países dando curso porque hay mucha gente frustrada trabajando en cosas que no les gustan. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Edgardo. Como se pudieron dar cuenta de la miniatura, el día de hoy vamos a hablar sobre mi camino, cómo fue que estudié turismo y cómo terminé siendo peluquero o estilista. Y antes de aclarar, bueno, aquí en México se dice mucho estilista a todos los que nos dedicamos al área de la belleza, que cortamos cabello, teñimos y todas estas actividades, pero realmente el término correcto es peluquero porque son los que nos dedicamos a trabajar sobre el cabello, que son los que cortamos, teñimos o peinamos. Y aquí en México se cree que peluquero solamente es la persona que corta cabello y no. Y en otros países estilista, pues bueno, estilista es más hacia la parte que asesoran la imagen, que bueno, hay algunos peluqueros que también conocen sobre estos temas de asesoría de imagen, pero bueno, solamente quería aclarar esto. Y es que a lo mejor tú no sabías que yo estudié una licenciatura aventurismo y pues la vida siempre nos trae sorpresas. Y antes de iniciar a contarte toda esta historia, que realmente no voy a hacerla tan extensa porque también, pues qué hueva, no estar escuchando tanto tiempo a una persona, sino se las voy a resumir y se las voy a hacer para que ustedes vean que la vida te da sorpresas y que a veces uno ya tiene en la mente algo que quiere hacer y realmente a veces la vida te voltea toda la jugada y te presenta en tu camino cosas que realmente nunca esperabas. Pero antes de iniciar, bueno, quiero agradecerte por ver mis videos, por comentarlos, por compartirlos y te hago la invitación, si es la primera vez que estás viendo mis videos, pues que te suscribas a mi canal para que puedas ver los próximos videos que iré subiendo. Y obviamente voy a seguir hablando de videos que tengan que ver sobre el cabello y sobre todas estas cosas de cuidado personal, por supuesto, pero también voy a subir algunos de hablar de mí para que ustedes también me conozcan, sepan quién les está hablando a ustedes y poco a poco me vayan conociendo en muchos ámbitos de mi vida. Y bueno, vamos a remontarnos a unos años atrás cuando yo terminé la prepa. Y es que no sé si les ha pasado, pero cuando uno termina la prepa, realmente yo, en lo personal, yo no me sentía totalmente preparado saber que quería estudiar, ¿no? Me llegaban muchas ideas a mi cabeza, quería estudiar comunicación, quería estudiar turismo, este... pero es como una presión de que ya estás terminando la prepa, tienes que elegir tu carrera y realmente a mí se me hace un error. Yo creo que todos los que terminamos la prepa o la mayoría de los que terminamos la prepa, no estamos lo suficientemente seguros de qué queremos. Quizás alguien sí, pero en mi caso y con muchas personas que yo he hablado, pues realmente no era el caso. Entonces, cuando terminó la prepa, pues yo dije, bueno, yo quiero estudiar turismo, ¿no? Y yo sé que quienes ya hemos vivido este rechazo de que haces un examen de admisión y no quedas, pues es algo frustrante y pues realmente yo no quedé. Y yo me metí a estudiar turismo porque mi sueño de toda la vida siempre fue viajar. Y era lo que yo quería hacer, quería viajar a un país, quería viajar a otro país y era realmente el sueño que yo quería, que yo quería realizar. Entonces yo dije, bueno, en turismo, pues te pagan por viajar, entonces yo me meto a viajar y pues ya con eso, con eso pues yo creía que iba a ser completamente feliz. Entonces no quedé en la UDG y me meto a estudiar a una universidad de paga y bueno, empiezo a estudiar y yo quería hacer una actividad extra aparte de estar estudiando. No sé, a lo mejor a clases de baile, quizás lo mejor que hubiera sido era meterme a clase de inglés, pero la verdad es que no me interesaba. De repente me viene la idea de meterme a estudiar a una escuela de estilismo y yo dije, puedo estudiarla los sábados y puedo trabajar de lunes a viernes. Pero pues yo no contaba con lo caro que son estas escuelas. Realmente son muy caras y uno cree que es algo barato, pero no. Comprar las herramientas, comprar todos los productos que se necesitan y aparte pagar las colegiaturas porque por la mayoría o casi todas las escuelas que es para estudiar la carrera de, en este caso como se dice aquí en México, peluquería o estilismo, pues son de paga. Entonces pues yo ganaba súper poquito dinero, o sea yo tenía que pagar la escuela, pero aparte tenía que pagar la renta y aparte la escuela de estilismo pues era muy muy complicado. Entonces decidí, fui a preguntar a varias escuelas, escuelas muy reconocidas de aquí de Guadalajara y pues no me alcanzaba. Entonces cada que yo pasaba por una escuela yo veía y decía, qué padre, qué padre, qué padre hacer esto, qué padre cortar el cabello, qué padre peinar. Hasta que un día en una escuela del centro de Guadalajara nos metimos a pedir informes, iba yo con una amiga y pues realmente fue algo sorprendente. Cuando me metí a la escuela yo me emocioné y el maestro en ese momento que me dio la información pues la verdad me motivó y me dijo que lo hiciera y que la escuela solamente era los sábados, que duraba poco tiempo y bueno, me metí, decidí inscribirme y ese mismo momento yo me acuerdo que nos fuimos al centro, ahí mismo en el centro, a comprar las cosas del listado de herramientas. Pero te voy a decir cómo empecé. Obviamente con toda la lista que me dieron pues no me iba a alcanzar con lo poco que yo tenía, no me iba a alcanzar para comprarme secadora, plancha, tenaza y todo lo que te piden, el kit de material. Entonces pues compré lo que me alcanzó, compré mi cabezote, compré unas tijeras muy económicas, mis primeras tijeras me costaron 40 pesos y yo me acuerdo que había varias opciones, había unas de 20, 25 pesos y yo dije, no, pues unas más buenas, no, según yo creía, entonces compré unas de 40 pesos. Y la secadora, la plancha y todas estas herramientas que son más caras me las prestaron y las primeras clases tomé clases con herramientas prestadas porque aparte otra cosa, yo no les estaba, yo no le había dicho a mi mamá ni a mi papá que yo estaba estudiando estilista porque obviamente yo sabía que no les iba a gustar la idea, si yo me había ido de mi casa de donde vivían los reyes para venirme a Guadalajara era porque yo iba a estudiar turismo. Entonces pues obviamente ellos no me iban a apoyar en esto y pues yo lo hice escondidas. Entonces para mí fue muy muy complicado, fue muy complicado estudiar dos carreras al mismo tiempo porque la verdad no ganaba ni siquiera para pagarme una. Entonces fue algo muy muy difícil, fue muy complicado llevar las dos carreras. Yo me acuerdo el primer día que llegué a la escuela de estilismo, llegué, me metí y pues obviamente yo me sentía pues superior a todos. Dije, o sea, yo estoy estudiando en turismo, o sea, estoy estudiando una licenciatura en turismo. Yo solamente esto lo estoy haciendo por hobby. Entonces empecé a platicar con mis compañeros y todos muy emocionados me hablaban de que, ay, quiero poner mi salón cuando termine y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y pues yo los escuché y yo decía, no, pues yo no, o sea, yo me voy a dedicar a a mi carrera, que era licenciatura en turismo y lo de estilista para mí iba a ser como algo X, ¿no? O sea, como un hobby. En cuanto agarré el peine, en cuanto agarré, me acuerdo que lo primero que hice fue hacer peinado infantil, yo dije, qué relajante, o sea, qué divertido, que, qué padre que te paguen por esto. O sea, para mí era como estar jugando y me empezó a gustar y de repente empecé a sentir como una, pues no sé si era nostalgia o dije, bueno, pues yo no me dedicara a esto. Qué triste, ¿no? Qué triste que apenas lo descubrí y que ya casi estoy por terminar mi carrera de licenciatura en turismo y que no, y que no descubrí antes esto. Nunca soñé con ser estilista, nunca fue mi sueño, nunca, nunca lo desee, nunca, este, creí que yo fuera a tener un salón. Entonces, yo me acuerdo que cuando llego a, este, a la escuela, a la universidad, donde estudiaba turismo, pues yo empecé a promoverme con mis amigas, con mis compañeros y todo se empezó a dar muy, muy rápido. Empezaba a plancharles el cabello en la escuela, empezaba a cortarles el cabello tanto a hombres como a mujeres en la escuela y eso a mí me ayudaba a obtener dinero para subsistir y para comer, porque realmente yo viví una situación muy complicada para poder sobrevivir aquí en Guadalajara. Entonces, con eso yo generaba ingresos para poder tener dinero para comer ese día, para los camiones y, pues, para pagar también la escuela, ¿no? Que en la escuela de turismo, pues me pedían cosas y en la escuela de estilismo, pues me pedían más cosas y créeme que me salía más caro estudiar la carrera de estilista que estudiar la carrera de turismo, era mucho más caro. Pero a mí me gustaba, entonces yo lo disfrutaba demasiado. Entonces, te decía que yo nunca soñé con ser estilista, yo la verdad, nunca fue mi sueño y yo me metí a estilista por hobby. Y, pues, obviamente, este hobby se empezó a convertir en algo más que un hobby. O sea, yo de repente empezaba a decir, qué padre que te paguen por esto. Y me acuerdo que el primer sábado que me contrataron para hacer unos peinados, que realmente eran peinados muy fáciles, planchados, ondulados. Yo tenía, no sé, dos meses, tres meses estudiando toda la parte del cabello. Me contrataron y yo me acuerdo que atendía cinco personas ese día. Y me llevé todo el día. O sea, imagínate lo lento que era yo para hacer las cosas. Y de esas cinco personas, de las cinco que atendí, de las cinco gané 250 pesos. No, bueno, yo me sentía la persona más rica del mundo. Yo dije, imagínate que esto lo haga todos los sábados. O sea, imagínate. Para mí era como algo, pues, como que me pagaron por jugar, ¿sí? Como por divertirme me pagaron. Entonces, yo me sentía muy feliz y realmente empecé a descubrir que esto era más que un hobby y era algo que me estaba gustando bastante. Pero después entró en mí una confusión y una como de sentimientos encontrados, porque por una parte estaba ya una carrera ya de cuatro años que estaba a punto de terminar y por otra parte estaba descubriendo algo nuevo que realmente me apasionaba. Entonces, esto fue el mejor descubrimiento que pude haber tenido, pero yo no quería dejar la otra parte. Entonces, para mí fue complicado y sí fue como, ¿qué voy a hacer? O sea, me dejo la carrera y me dedico a ser estilista o ¿cómo lo hago, no? Y realmente, pues, quien tenía que tomar la decisión era yo y quien tenía que hacerse responsable de sus decisiones, pues, obviamente era yo. Pero, pues, obviamente, para mí, yo dije, pues, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, voy a hacer lo que a mí me haga feliz y, pues, yo voy a ser estilista. O sea, obviamente, la mayoría de las personas me dijo, estás loco, tú estudiaste turismo, tienes una licenciatura. Como que la gente cree que el tener una licenciatura te hace mejor persona, te hace superior a los demás. No sé con qué afán me lo decían y me decían, para mucha gente, no digo que para todos, para mucha gente que yo fuera estilista a cortar el cabello no era como algo importante. Ah, ok, estás estudiando estilista, qué bueno, pero tú eres licenciado en turismo, tú estás estudiando licenciatura en turismo. Y realmente, muchas veces, hacemos las cosas por complacer a los demás y no por complacer a nosotros mismos. Entonces, yo dije, bueno, pues, me equivoqué a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor me equivoqué y, pues, ¿cuántas personas no se equivocan? Y yo no voy a seguir lo que la gente quiera porque al final es mi vida y la gente no va a venirme a preguntar si estoy feliz o no estoy feliz. Entonces, yo no vengo a cumplir los sueños de nadie, yo no voy a cumplir mis sueños. Entonces, pues, tomé la decisión y me dediqué al estilismo. Y, pues, obvio, no a todos les gustó, pero, pues, eso no me importó. Empecé a trabajar en un salón, fue mi primer salón donde trabajé, en Zafira Salón. Y lo digo con mucho cariño porque fue la primera persona, mi amiga Erika, la que me dio la oportunidad de trabajar sin yo saber casi nada. Porque cuando uno está estudiando, pues, uno no sabe tantas cosas. Uno cree que es el máster y pues realmente no. Y ahí empecé, empecé prácticamente, pues, como auxiliar, aplicando tinta, lavando cabello, algún que otro corte me dejaban hacer. Pero, pues, obviamente no, poco a poco me dejaron hacer más cosas. Y ahí aprendí muchísimas cosas porque... Y, pues, tuve que renunciar a mi trabajo en la universidad y estaba a punto ya de graduarme. Y me gradué como licenciado en turismo. Terminé mi carrera. Para mí, estudiar turismo no fue una pérdida de tiempo. Por supuesto que no, porque el estudiar también te aporta muchas cosas. Aprendes a relacionarte con las demás personas. Tu mente, tu mundo se abre. Aprendes muchas cosas que vas a necesitar posteriormente en tu vida. Entonces, yo creo que el estudiar tampoco te quita nada. Pero tampoco creo que valgas por el título que tengas. Entonces, pues, decidí ser estilista. Pero la vida te da muchas sorpresas. Y la vida da muchas vueltas. Y aquí es donde ya quiero llegar. Porque lo que tú le pidas a la vida... Yo te lo decía en un video por ahí de... Creo que de lo de la cuarentena, algo así. Que hay que tener cuidado con lo que le pidas a la vida. Porque la vida de alguna u otra manera te lo va a cumplir. Y yo me acuerdo que yo desde chiquito, pues, yo quería viajar, ¿no? Por eso estudié turismo. Yo quería viajar y mi sueño era viajar. Y la vida me lo ha cumplido hasta el día de hoy. Yo estudié estilista por hobby. Como te he dicho ahorita. Pero llegó el momento donde me hacen la invitación para trabajar para una marca. Una marca italiana, bifiada. Y ahí se han cumplido muchos de mis sueños. Yo empecé a viajar con ellos. Y ahorita te puedo decir que hago las cosas que más amo. Que son viajar y la peluquería. He podido viajar por muchos lugares de la República Mexicana impartiendo cursos. He podido viajar a otros países dando cursos. Cosas que nunca me imaginé en mi vida. Yo nunca me imaginé estar frente a 300 personas. Frente a 200 personas. Frente a 15 personas. Dándoles un curso yo. O sea, realmente para mí esto ha sido más de lo que yo pensé. Y he podido viajar a muchos lugares que tampoco me imaginé. Y pues obviamente yo decía. Pues es que a mí me gustaría que me pagaran por viajar. Y no tuve que dejar lo que más me gusta. Que es trabajar en el área de la belleza. Para poder viajar. Al contrario. El trabajar en lo que más me gusta. Me trajo otra de las cosas que más me gusta. Que es viajar. Y pude cumplir los dos sueños. Yo realmente quería hacer licenciado en turismo por viajar. No porque quisiera dedicarme al servicio turístico. Entonces he podido viajar. Y he podido cortar cabello en otros países. Y eso a mí me trae mucha satisfacción. Los sueños se pueden cumplir. La vida te trae preparada muchas cosas. Y a veces uno no entiende el por qué las cosas no llegan rápido. A veces uno quiere que las cosas lleguen rápido. A veces uno quiere que nos vaya bien más rápido. Y no es así. Yo en mi caso he tenido que batallarles muchísimo. Yo ya te platicé que empecé a trabajar en un salón. Pero pues obviamente también mi sueño era tener un salón propio. Y el primer salón no oficial que puse fue en el departamento donde yo vivía. Yo ahí me puse con una sillita que compré en una expo. Un carro auxiliar que todavía tengo. Y un espejo que tenía en mi casa. Y ese cuarto me acuerdo que lo tenía disponible. Lo pinté. Y así fue como empecé en mi casa. Y atendí a los domingos. Y a mis clientas les lavaba el cabello en el lavadero donde lavo la ropa. Ahí les lavaba el cabello. Y muchas de mis clientas, que ahorita son mis clientas, pues se acordarán de esos momentos. De cómo empecé. Pero para mí era muy emocionante. Y me emociona decírtelo. Porque cuando uno quiere hacer las cosas, no importa en las circunstancias que estés. No importa si tienes mucho dinero o no tienes. Lo importante es que lo quieras hacer y que lo deseas. Y yo lo hice. Yo me acuerdo cuando en la escuela cortaba cabello. Esos 50 pesos que cobraba, la verdad no me acuerdo cuánto les cobraba. Pues esos 50 pesos me daban de comer ese día. Y para mí era llenarme de alegría y decir, ah, ya tengo para comer. Pero aparte nunca sentía que trabajaba y hasta el día de hoy nunca siento que trabajo. Para mí fue el mejor descubrimiento, el mejor accidente que pudo haber sido. Descubrí que me gustaba toda la rama de la belleza, todo el arte de la peluquería. Entonces, pues quería compartirte mi historia de cómo empecé, de cómo empecé a ser licenciado en turismo. Y cómo terminé siendo el estilista más feliz. Entonces, espero te haya gustado esta breve historia. Espero te inspire a hacer las cosas que realmente te gustan. Porque hay mucha gente frustrada trabajando en cosas que no les gustan. Mucha gente frustrada. Y por eso este mundo está tan infeliz. Porque todos hacemos cosas que no nos gustan y eso no está bien. Tienes que hacer lo que te gusta. O sea, si tú crees que te equivocaste de carrera, no pasa nada. Es tu vida, son tus decisiones. Y tú pagarás las consecuencias o disfrutarás de los beneficios que te traigan las decisiones que tú tomes. Realmente, al único que tienes que dar la explicación de lo que haces es a ti mismo. Tú necesitas ser feliz y hacer lo que realmente te apasiona. Realmente, yo me siento muy contento porque escuché mi corazón y le hice caso a él. No le hice caso a la gente que me decía que para qué eché cuatro años de mi vida a la basura. Para mí han sido los cuatro años de los más bonitos de mi vida porque conocí gente extraordinaria. Y que hasta ahorita son amigos míos. Entonces, pues haz lo que te gusta y no le des explicaciones a los demás. Amigos, pues espero, espero les haya gustado esta historia. Espero les inspire en algo y pues a ser felices y a ser libres. Muchas gracias por haber estado aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en las redes sociales, en Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. No, hoy no.